Y me costó Dios y ayuda aprender, bueno, más que aprender es a que me salieran un poquito más las uñas para poder... Tienen una tapita, mi móvil tiene como una tapita, porque es sumergible, entonces tiene una tapita que tienes que quitársela para poder cargar el móvil. Pues esto me costó muchísimo, tuve que tardar tiempo en que me crecieran las uñas porque me han muerto. Mis padres en Facebook, ahí están y le dan me gusta a todos mis vídeos y esas cosas. ¿Con quién me río más en Twitter? Creo que Gimo, los tres emoticonos que más utilizo en WhatsApp serían la lunita, la lunita mirando hacia un lado, luego también el tridente, la familia que aparece una familia que el padre lleva bigote y por último el del besito. Me encantaría borrar de Google mi historial de búsquedas de descuido Pilar Rubio, por ejemplo. Si se filtrara alguna foto mía en Internet, sería desnudo, supongo. Un vídeo de YouTube que me pondría en bucle. Hay uno que me gusta mucho, pero en este caso voy a hacer promoción. Cerveza bucle. ¿Qué pienso cuando veo una imitación del Candy Crush? Odio el Candy Crush. Cuando se acaba la batería, sí que exclamo, grito. Y luego sonrío y lo pongo otra vez a cargar solamente si puedo quitar la pestañita del cargador, porque ya te digo que es bastante complicado. Gracias. Gracias.